Bueno, en esta oportunidad vamos a jugar ajedrez para 4 y tenemos un invitado especial está Adarnex con nosotros, que tiene un canal de ajedrez que se llama Adarnex Chess que lo vamos a poner en la descripción del video, en la bandeja de comentarios y él va a jugar con nosotros esta partida, ¿qué nos puede decir del ajedrez para 4? Bueno, es muy interesante, tiene amenazas múltiples hay que buscar las amenazas múltiples, hay que clavarse y buscar táctica también ya que es un tablero muy extenso y eso nos da muchas chances para poder hacer de las nuestras Una pregunta, ¿cuántas veces has jugado esto? 4 veces, más o menos ¿Y las 4 veces ganaste? Exactamente Ganó las 4 veces, yo jugué 2 y salí segundo en las 2 Así que bueno, ahora vamos a ver, te tocó con las amarillas, estás jugando con mi cuenta 5 más que ver en Youtube Y bueno, aquí la estrategia dice que hay que cuidarse siempre en la izquierda Mira, lo primero es que tú tienes que ver por dónde hay que jugar primero Es muy importante el orden de los jugadores al momento de hacer tus jugadas Aquí las piezas tienen otro valor Es decir, los caballos valen 3, pero los alfiles valen 5 Igual que las torres Y los alfiles acá tienen mucho veneno y ya te está haciendo un jaque, ¿no? Ah no, se movió su peón de... Bueno, el rojo está teniendo la estrategia del... ¿Cuál es tu estrategia? Mi estrategia es llevar el peóncito, el peón zorro a la mitad ¿A costa del desarrollo? No, es que aquí el desarrollo hay que tener ojito Hay que tener cuidado con el rival de la izquierda siempre dicen Aquí está todo protegido, así que a lo mismo Vamos a seguir avanzando Siempre partan con el peón que obviamente estamos cuidando con la dama Bueno, vamos a ver si es que te resulta Bueno, hasta el momento ha resultado muy bien Llegando a la casilla clara que viene a la siguiente después de la oscura ¿Se supone que te hacen la promoción? Aquí O sea, el verde sea inteligente, debiera avanzarte el peón Sí Para evitar la promoción Las torres valen 5 puntos, igual que los alfiles en esta dinámica Porque los alfiles tienen diagonales tremendas Vale, vamos Una dama, ¿te permitió? Sí No hay diagonales por acá, aquí no hay nada que te está amenazando Bueno, vamos a sacar aquí eso que está acá Eso Y las damas estas valen 1 punto, a diferencia de las otras que valen 9 Pero con esta dama tú puedes cambiarla hasta por un caballo y sales ganando Exactamente Aquí el valor de las piezas es algo diferente Aquí se gana por hacke mate o comiéndole todas las piezas al rival Y hasta que el último rival quede Bueno, o sea Y es con puntaje Tú puedes comer al rey ¿Cuál jugo? Ah, está despejando al alfil de casillas oscuras Exacto Vamos a hacer eso que es la jugada que hay que hacer porque esa dama está muy expuesta Y le hiciste hack al rey Exacto Y aunque valga un punto, es una dama Sí Ahí le comieron algo ahí al verde Esas jugadas son las más difíciles de ver porque aquí el tabero está cortado Sí, sí, tiene un efecto óptico raro Sí Como que no tienes acceso Bueno, él está avanzando el peón y quiere hacer algo ahí Lo bueno es que tú con tu dama lo controlas Sí, estoy aquí súper bien Vamos a sacar el caballo Y vamos a buscar aquí algunas cositas ya Algunas cositas Mira, aquí están amenazando ¿Qué te están amenazando? Ah, al verde Al verde Es importante también ver el juego de... Sí, sí, sí Y aquí nadie sabe para quién trabaja, de repente Hacen amenazas dobles Sí, entre dos rivales te pueden medio corralar Eh, jugó esa Ya, mire, yo aquí voy a hacer algo Después le toca el verde Es que tiene el ojito Claro, porque después que juegue yo Va a jugar el verde, me va a comer Y pueden venir todos a atacarme acá Así que hay que tener ojo también Claro Vamos a cubrirnos un poco más Antes de hacer una jugada como... Que no sé qué casilla es esa Pero la idea es ahí Te voy a cambiar los alfiles, ¿no? Si haces eso Exactamente, pero... ¿Y si te fianquetas, en rocas, en corto? También es una opción Pero me gustaría tener un poco más de alcance Además que se le puede caer esa alfiles Ojo que nos quedan 53 segundos No, pero se va relojeando cada vez No, sí, pero tienes que jugar Creo que antes de los 15 segundos Para que... Vamos a jugar ahí Ah, ¿le vas a cambiar nomás? Sí ¿Pero tomas con torre si te come o con rey? Con torre Con torre y... Y aquí cositas Y le toca el rojo Jaque Aquí suman puntos los jaques, entiendo Y suma... No suman puntos Mira, tiene cero Ah, ya No, no, pero lo hizo el rojo Tiene uno ¿Sabes qué? Esta casilla no va a quedar débil Voy a comer de rey ¿Débil por quién o qué? Porque va a quedar sin protecciones No, pero yo estoy viendo el alfil de los azules Y te está tocando ahí en... ¿Qué dos? Vemos que tengo la gama aquí para sacar también No es problema Alfil de 7 Vale, ojo con ese alfil Está tocando en g7 Mira, él descubrió la diagonal Pasó alfil y está inquietado en la azul Sí, sí, sí Pero apunta a tu caballo A ver, tenemos que sacar las piezas E intentar hacer cositas Hay un poquito de tiempo No hay ninguna clavada ¿Y qué tal hay al dama por arriba? Dama por peón rojo Mira, lo que pasa es que puedo comer ese peón Voy a cambiar piezas No, no cambias piezas Porque no le conviene cambiarte esa dama Sí, pero hay que tener cuidado con meterse todavía Necesito más piezas Porque si no voy a quedar todo desarmado Ya, jugó el caballo Y nadie sabe para quién trabaja Tienes que apurarte porque somos el equipo que tiene menos tiempo hasta ahora Bueno, jugó... Claro, sacándole el caballo Sacándole el caballo No tiene otra retirada O sea, aquí está mi dama Estamos cubriendo bastante tablero Sí, se fue con el caballo Hacia la columna M9 En la casilla M9 A mí lo que me complica ahora es ese alfil Hay que tener ojito ahí Vale Entonces mi segunda jugada Que la voy a dejar acá lista Y voy a desbloquear mi alfil Es que en caso de que saque la torre Y le hago el tremendo mate ahí Que hay que tenerlos ahí preparados Porque... Es una amenaza Es una amenaza Y destapas a tu alfil Exactamente Tengo juego Mi alfil va a venir acá Y va a empezar a darle con todo Tú hasta ahora estás ganando No puede ser que pierdas acá En el primer video que haces conmigo En el canal de Ajedrez para 4 Ajedrez para 4 De chess.com Sería un Bar Simpson Un Bar Simpson Bueno, aquí estamos con Adarnes Que ustedes ya lo conocen Ha hecho directos con nosotros Ha ganado torneos también Y tiene un canal de ajedrez Y un jugador de mucho elo Entonces vamos a seguir con nuestra idea Vamos a ir ahí tocando Vamos a tener amenazas de mate Mira Así que Vamos a empezar ya a tocar Pero ese alfil todavía Te complica un poco Caballo Enrojó Ya vamos a jugar acá No me gusta mucho Dama acá Porque me he jugado Cuidado que tu caballo Está medio flotando Sí, pero saco la torre Y el caballo sale ¿Qué hizo él ahí? Ah, saco Lo está ahuyentando Sí, pasa que la percepción Falla un poco acá Con este tablero Sí Bueno, no has consumido más tiempo Estás en 0.44 aún Bien Y en puntaje Vamos 5-5 con el verde Saco el caballo Viene mi torre Ojito Que ese peón va a quedar suelto Pero voy a sacar inmediatamente El caballo ¿Te conviene que te coma el caballo Con ese alfil? Sí, además que esa dama está amenazando a este peón Así que no puedo soltar mucho acá Bueno, hay dos damas tapando ahí Cuidando a ese peón Sí, hay que tener cuidado con El peón de ¿Qué letra es esa? Y 13 Así que El verde tiene que tener cuidado Porque se está amenazando mate Estoy esperando Sí, que saque la dama Y se meterían los primeros puntitos ¿Hay que meterle alguna trampa quizás? Un caballo No, hay que mantener en la amenaza Un caballo K-11 dice ahí Arriba de tu peón Acá, sí Para que se la coma la trampa O se coma el caballo Y se come el mate Exacto ¿Cuántos puntos dan por el mate? ¿20? Bueno, por captura del rey eran 20 Ahora hay que ver ¿Qué más puede amenazar eso? Uh, le comieron Ah, mira, ahí hay un desvío Ah, pero No es tanto No, no Puede ser porque Bueno, jugó al fin Ahí Veamos Vale Está amenazando acá Entrar Está amenazando cositas Creo que es la mejor opción Sí, parece que es Me voy a agujerear un poco Pero no hay otra forma No, no tiene que entrar Por esas diagonales aún Yo sí, si puede Imagínate aquí Tiene la dama Y el alfil Pero tengo para sacar la pieza Y tengo dos piezas también ahí cuidando Bueno Uh, el verde no se dio cuenta Le comieron la dama Exactamente Está perdido Medio perdido ya Es lo que estaba esperando un poco Aquí el verde y el azul Están a punto de coronar Yo creo que se van a comer entre ellos Y tú rematas con tu dama De un que vale un punto Mira, yo voy a hacer algo No sé si se va a engolosionar el En rojo Ah, pero tiene la dama aquí cuidando igual Sí Yo estoy aquí Cuidando que no le desmate No, pero te estás fijando No puedo sacar el caballero Porque le doy desmate a él Le doy desmate a él Le doy desmate a él Vamos para allá Hay que empezar a tener las jugadas pensadas ya Sí, sí Es que estaba pensando en sacar las piezas Pero no le puedo regalar un mate Bueno El rojito saca tu dama para adelante Y dame el mate Claro Que el rojo saque la dama en la diagonal Y das mate Sí Hay que pensar en el plan de cuatro jugadores Acá Es una locura Sí Hace el juego entretenido A ver eso No Está tapando al fin No, no pasa nada A ver Él qué hizo Destapó al al fin Destapó al al fin Acá Sí, ojo Y jugar por ejemplo aquí y después ahí No sé No Cerrándole la diagonal Me estaría O sacar el alfil Para que la dama que valga uno No, yo voy a atacar acá El punto del peón Ya dale Que nos quedan Trece segundos Hay que jugar al toque Al toque El rojo no quiere sacar su dama de ahí No, es que si la saca Estamos jugando con jugadores que Mal parece ya están experimentados en esto El papiro 93 en las rojas Fernando Guaripa es el azul Y Saur es el verde Vale, perfecto Eso es lo que quería Mi caballo va a entrar Y va a venir aquí Ah, buena idea Y eso es como un mate Casi Sí, estoy llegando a lo que yo quería Es casi un mate porque viene jugada la descubierta Exacto Por eso tengo una dama de repuesto Esta la voy a cambiar No, esa dama está bien ubicada Porque además está cubriendo la casilla de coronación del azul Mira, mira, mira Ahí está Se tapó Se tapó Y aquí tú te vas a mamar Ese mamut Ahora si el negro O sea, si el azul me juega acá Ahí está, mate Lo tengo Listo 20 puntos Desapareció Entonces ese rey ahora está a plomo Y ya no vale comérselo No te da nada Pero sirve para ir botando escombro Para que las diagonales se abran Sí, pero déjalo ahí Déjalo ahí Para que sea basurita para el rival también Ya Ahora, obviamente Yo igual dejé piezas sueltas con este mate Pero es lo mínimo Ah, coronó Coronó Pero vale uno Pero igual me está tocando todo Sí, te está tocando todo Y va a coronar de nuevo Y... Está complicado Sí, pero vamos Me va a comer nomás Sí, porque no sé ¿Pero te va a hacer otra dama? Sí, pero sigue siendo... Pero... Iban a ir dos damas Aquí el flanco ya está apagado Pero va a tener dos damas Y tú vas a tener una No, una Yo tengo dos Ah, cierto Tú ves que hiciste Tor No la vi, ¿verdad? Está la dama abajo Tengo el puntaje además Es difícil ver este tablero Y nos quedan 12 segundos Y el azul Al rojo le queda mucho Está pensando ahora Por fin El azul no ha pensado nada Pero no le podía dar al azul dos damas Porque me está aquí clavando todo Va a tener que ser ágil Porque tiene una... Te tiene tu gallo clavado Sí Voy a tener que hacer algo ahí Va aquí coronar Y acá voy a jugar Ojito que me está amenazando todo Vale, ya sé lo que voy a jugar Es rápido Creo que lo mejor Porque me va a clavar todo Y yo voy a sacar Y va a haber un cambio aquí Brutal ¿Cómo va a sacar si está...? Porque me va a hacer dama acá No sé qué casilla es esa Va a seguir clavando Entonces yo refuerzo mi dama que está acá Y va a tirar el caballo aquí Y voy a proteger también Y va a ser una locura acá Si no hacía el caballo acá Vas a perder la dama que vale nueve Claro Bueno, no la jugó Ah, no, le falta al azul De hecho ahora Al azul Ahora viene Tendría que hacer esa Bueno, destapó Vale, entonces yo aquí me aprovecho Y juego esa jugada Y evito todas esas mamadas Bueno Y ahora viene mi torre Y ya tengo todas mis piezas Más o menos coordinadas Pero no te conviene poner torre ahí Porque estás esa dama por torre Y esa dama vale uno Oh, verdad Y aquí hay que jugar rápido Voy a cambiar las damas Voy a cambiar las damas Sí, parece una buena idea Aquí en J10 Voy a pegar acá también Ah, pero Está clavado acá Quizás tengo que amenazar Ese caballo Está muy peligroso Claro Pero ahí no Es acá Claro Vamos a amenazar Estamos en una partida compleja Yo fuera el azul Te cambio todo ahí Caballo Uy, le están amenazando a la dama Bueno, a ver qué es lo que hace Ahí doble amenaza acá Claro Bueno, igual con la dama Puedes defender ambas Pero ojo Que esa es mala Porque yo te avanzo Y aquí hay algo No, está clavado No, pero puede ser Alfil por F Alfil por caballo No creo que esa es la que tiene que ser La azul La ganadora No sé si ganadora Pero Porque te van a desaparecer las damas Ah, pero le va a quedar una De un punto Ah, pero eso sí Claro Eso no es negocio Porque le sirve al rojo Es que cuidadito Porque El rojo va a quedar con una dama de 9 Si hacen todos esos cambios No, pero cuidado Porque la dama Aunque valga uno Son diferentes A ver qué fue esta mamada Creo que la Vale Me quiere comer el caballo Que vale más Pero Yo prefiero la dama Si vale uno Sigue siendo Una dama Que es muy molesto Yo acá tengo que hacer Si o si Que casilla es esa Eh, 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 11 Bueno Ah Ah Quiere entrar aquí con un sacrificio Es que tú avanzas Y te hace un doblete Si Pero si le como acá ¿Qué pasa? Nada Ah, se te cae el caballo, ¿no? ¿Cuál? Pero es que se me estaban cayendo esas dos Si le comí la dama No es que sea algo nuevo Que se me caiga un caballo Se está agujereando el rojo El rojo está súper cómodo Te diré O sea Sí Nosotros nos estamos aquí despellejando En tiempo Y en posición Y el otro Aquí tenéis que mover rápido ¿Se dejó un caballo? Sí Es que está Todo así como Ya me estoy mareando un poco Pero Estamos sobreviviendo A que matamos a uno Y ahora estamos con el otro Así que si ganamos acá Por puntaje vamos ganando Ahora Es que mira Si ganamos acá Nos enfrentamos con los tres Y No es una partida que Que no sé Que todos pelearon Yo me escondí como Mira El rojo se le va a caer el tiempo Bueno Le queda poco El rojo debería tener más tiempo Está jugando muy cómodo Ahora es tu turno Ya Voy a jugar acá No tiene doblete Y yo me cubro Y tengo el alfil acá Para Vale Este Este Lo estoy viendo hace rato Sí puede ser Pero Esa Alfil por por La tengo ahí cuidando Ojito que no puedo sacar Mi caballo A ver Vamos a venir Con esta pieza acá Me voy a liberar un poco Acá De los dobletes Y mi caballo va a venir A dar jugo Acá El caballo se le sigue cayendo Sí, sí, sí Lo tengo en mente ya Porque ahora sí Ahora sí Ahora no pasa nada Este No pasa nada Vamos 34 Nos quedan 12 segundos Vamos, vamos El rojo tiene que desaparecer Esa no está cuidada Vale Y una Toma ¿Por qué lo comiste la dama? Bueno Porque una dama Que claro Vale menos Pero Pero es dama Por la incomodidad Que genera Exacto Cuidado Si te está cayendo La dama de uno ¿Qué fue eso? No sé Vamos rápido Vamos a jugar cualquier mamada Que voy a salir Del paso Aún tengo las dos damas Tengo aquí esta casilla Que la quiero para mi caballo Y ojito aquí Vamos a jugar acá Vamos a cuidar todo Eso es lo que me gusta De tener las dos damas Que igual cuida bastante Claro Aquí el rojo no está jugando Es preciso para estar tan tranquilo No que nos dan tranquilo Por el tiempo Por eso O sea Ocupo tiempo Y sus torres están taponeadas Vale Viene de nuevo No creo que eso es malo También es malo Este rey está peligroso Acá lo voy a sacar Antes que Claro Que cometa una imprecisión Está abriendo diagonal Para su alfil El rojo Yo haría una tregua Con el azul Para que vayamos Contra el rojo Porque está jugando Muy libre Creo que existe El chat acá Oye azul Vamos con el rojo Escríbele Se está Semamut Vamos Vamos a jugar aquí No hay nada Vamos a esperar Mira al costado Mira al costado Hay un chat Dile Vámonos al saco Contra el rojo Claro Se me ocurrió ni idea Se me ocurrió ni idea Vamos a abrir Meter Y nos vamos a entrar Con todo Si se ve más seguro Se ve más seguro Uy te está amenazando Joder A ver No hay toble No no Está todo ahí Quiero meterme aquí Con la dama Porque ese peón Va a quedar suelto Aunque ya está el caballo Y no está el alfil Amenazando El caballo Se puede meter acá Pero tengo Aquí dama No sé en qué Casi ya es Pero No tiene Claro Tengo mayor fuerza En la diagonal Y ya voy a entrarle Con todo al azul Porque Porque se está insolentando Aquí Pero mire el rojo Como sigue jugando Mientras nosotros Estamos acá arrancándonos Los ojos Si Y Aquí nadie sabe Para quién trabaja Vamos a A jugar con tu idea Si Ojo Bueno el peón Se está haciendo Uy es una dama No nos fijamos No no Si yo me fijé Qué voy a hacer Qué puedo hacer yo Si estoy jugando Contra el azul Y contra el rojo Y habría que taponer Con el caballo Esa diagonal Es que él quiere que No pero espérate Es que no permitas Que te coma la dama Porque hay un problema Se cambia la dama de uno Por la dama valiosa Da lo mismo Da lo mismo Y ahora hay un objetivo acá Y estoy Llegando a una posición Cómoda Ya Veamos Es que si tú Te fijas mucho En los puntajes No vas a progresar Nunca Pero no es tanto El puntaje El tema De la funcionalidad Eso No pero me refiero A las decisiones De cuando Entrega una dama Mira ahora Le voy a poder comer acá No hay nada De parte de él Tiene dama por torre Pero para mí Ojalá que lo haga Porque es una dama Te voy a dejarle menos Pero para mí Me molesta Como si fuese una dama Me voy a comer con jaque Normal Viene la torre Y mate Y mate con tomate Pero ahora estoy totalmente En pelotas Contra el rojo Que estaba súper cómodo Si Pero yo he ganado Partidos así Ojito Ojito Ya Y aquí Aquí viene a cambiar Todo No, no es mate Pero viene a cambiar Todo Mate Si Mate Ahora El mate Para el asunto Ahora Yo este partido Ya lo gané Me parece Con el tema del punto Ojito Con el tema del puntaje Si Si me gana acá El rojo No se si saca Todos los puntos Él No lo sé Ahí hackea a distancia También Pero bueno Él te está comiendo En F7 O sea En F7 Digo yo En F13 Lo giro Súper complicado Acá Yo que tú Hubiera hecho La dama Igual Cerrando Diagonales Es que eso El tema Quede abierto Completamente Ahora Se van aprovechando De mis batallas Anteriores Aquí no hay nada Voy a avanzar Uy Se te cayó la torre Tiene dama por torre Ahora Sé que estaba Cuidada esa torre No la vio Vale No es que no la haya visto Es muy complicado Todo esto Es que es por tema De tiempo ¿No? Si Mira Me queda 06 Bueno igual que tú Están todos presionados Por el tiempo Exacto ¿Y ahora tienes ventaja? No No Mira todas las piezas Que tiene él Pero Ah bueno Activo la Vamos allá No tengo Faltan piezas Hay que coronar Si te lo permite Si me lo permite Exacto Estamos los dos Con muy poco tiempo Ya empezaron Las imprecisiones Yo he ganado Partidas así Combatiendo con todos Así que Esto es A Dark Contra el mundo Bueno vamos a ver Si es que se puede Yo creo que si Yo creo que si Yo creo que si Yo he ganado A él le queda poco tiempo Y mira Está empezando a pensar Viste como se le acaba el reloj Le quedan Ahora empieza con teo Uy avanzó Si vas a querer Bien listo Viene peligro acá No pero Es complicado Este formato ¿Se te hace más difícil Este que es normal o no? Esto es más complejo Es más Tiene más complejidad Aquí ya mi dama Entró hasta la cocina Se está sirviendo un pancito Se está calentando agüita Y ese es el alfil Que bueno Va A empezar aquí A comer la suda Tú le vas a tocar Todo lo que tengas suelto ahora Exacto Mira Vale ¿Te conviene? Sí Venga Venga Aquí jugando con Adarnes O Adarnes jugando con nosotros Así que Espero que hayan entendido Más o menos Es el plan Cómo se juega esto ¿No? Sí O sea Y que a uno le dicen No es que la dama vale 1 Y todo Pero para el tema Funcionalidad Es la funcionalidad Sí Es primordial En este ritmo No Y Cuando Claro Está igualado El tema de puntaje Influye Pero en el tema del juego Es una dama Sí No Que da mate Da mate Ese es el tema Ese es el tema Aquí lo que no recuerdo Es Se juega Se gana dando mate O comiendo las piezas O cualquiera de las dos ¿El rey se puede comer acá? Se puede comer Pero cuando La persona Deja el juego Porque se le cayó el tiempo O porque se fue Claro Por otra manera Ahí está Aquí viene el hack Y tengo que sacármelo Aquí ya viene algo Claro A ver qué puedo hacer Vamos a dejarlo en pelo Vamos a intentar Seguir sacando damas Ya que Y sigue jugando Y sigue jugando Hay otra torre Ahí se tiene que abandonar Yo creo Ah, te quiere radiar por tiempo Ah Vale Hacke Y ahora dejarlo en pelotas Ahora lo vamos a dejar en pelotas Por seguir jugando Sí, porque aquí es más difícil Dar mate con un tablero tan grande ¿No? No, pero Pero aquí que hemos ganado Bueno, has ganado la partida Y subiendo el elo Es que estuvo bastante entretenido Esta partida Aquí te dan 1200 de elo Y bueno Ganaste Ganaste bien Se agradece entonces La clase magistral de ajedrez Para el 4 Entonces llevo 5 jugadas 5 ganadas ¿Y en tu canal vas a subir De este tipo de ajedrez? Si se animan acá En los comentarios Si veo que les gusta La modalidad Hay canales que tienen Técnicas Pero Aquí ustedes más o menos Pudieron observar Como se juega esta modalidad La funcionalidad Por sobre El puntaje Es importante Y Estas partidas En las cuales Me enfrenté Contra los 3 jugadores Que estuvieron conmigo Y ganar Es bastante satisfactorio Así que Yo creo que Mi estrategia No es para nada mala Bueno Entonces vamos a dejar El enlace de tu canal En la bandeja En comentarios Yo creo En la descripción del video Para que se suscriban Si quedan todos invitados Yo voy a Empezar a subir videos Jugando Jugando con suscriptores A medida que Si ustedes se vayan uniendo Voy a ir subiendo apertura Lo que ustedes me vayan pidiendo No puedo subir todavía Cosas tan complejas Que si las puedo hacer Pero Con 100 visitas 200 visitas Algo que requiere Tanto esfuerzo En verdad Encuentro que sería Un desperdicio Por ello Lo voy a dejar guardadito Para cuando lleguen Más suscriptores Me parece a mi Correcto Ya así que Váyanse suscribiendo Todas las meches Y bueno Denle me gusta al video Suscríbanse al canal Y En la descripción del video También están las redes sociales De este canal Nos vemos Chau 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 Suscríbete al canal Dando clic en el botón Suscribirse Y además Haz clic En el botón De la campanita La cual te permitirá Recibir las notificaciones De partidas inmortales De ajedrez En tu teléfono móvil En tu Correo electrónico Y así Recibirás al instante El aviso De un nuevo video En nuestro canal Chau chau